Bueno, esto que vamos a ver ahora es el punto culminante de una investigación que muchos consideran la mejor en muchos años en Argentina, que Juana Morín empezó allá por junio, que son los aportantes truchos. Es una enorme cantidad de millones de pesos que fueron lavados por Cambiemos, plata que pusieron en negro los empresarios, que ahora aparentemente también fueron transportadas en bolsos, y que ya te habíamos mostrado muchísimas pruebas, y ahora aparecen audios que cada vez más implican al presidente de la nación. ¿Cómo va, Juan? ¿Cómo estamos? ¿Seguís consiguiendo audios? Seguimos, seguimos tirando de la cuerda. Hoy vas a seguir viendo un poco de qué se trata esto del diputrucho, un diputado del PRO, referente del PRO en Tierra del Fuego, que refiere que falsificó avales de campaña, que lavó dinero, que hizo facturas truchas abiertamente, que le pide el diezmo, el diez por ciento del salario a los militantes a los que les consiguen trabajo, y un diputado que sé que está muy preocupado por lo que se viene, porque el día viernes hubo novedades judiciales en la causa de aportantes truchos, que revelamos en este programa, y son novedades fuertes. El juez Kreplak decidió desligar la parte de 2015, ¿te acordás que nosotros mostramos? Sí. Todos los candidatos de Cambiemos que habían aportado, pero en realidad decían que no habían puesto un peso, también el portal Diagonales había hecho un laburo muy bueno en cuanto a eso, Kreplak le manda la causa a Casanelo, es decir, vuelve la causa a un juzgado federal como el de Sebastián Casanelo, al que se la habían sacado. Kreplak le dice, no, esta parte es para vos. Y sigue avanzando con la de 2017, llamada indagatoria para uno de los contadores. ¿Cuál es el temor de Roma, de este diputado, del que venimos hablando hace semanas, y que curiosamente los medios eligen no mencionar? Hasta ahora nadie nombró a Roma, ni siquiera hace cinco veces nadie, ¿no? ¿Víctor Hugo no hizo algo? Sí, Víctor Hugo. Ahí está, Víctor Hugo. Siempre. Víctor Hugo siempre, sí, Víctor Hugo es incondicional. Bueno, el diputado entonces, ¿por qué está preocupado? Porque si se abre nuevamente la causa de 2015, si le vuelve a Casanelo, todo esto puede entrar en esa causa penal, y no en la causa penal que tiene el diputado en tierra del fuego, que está más planchada que la defensa de Boca, vamos a decir, en el día de hoy. Están todos muy preocupados por el avance judicial. Cuando hay un cambio de clima de época, que el país empieza a peronizar, bueno, está preocupado por esta causa que denunció Juana Morín, Macri, Vidal, Larreta, y en este caso, este diputado. Sí, que era algo que se sabía, pero que está bueno tener documentado, digo, si lo vimos del me contaron, me dijeron, bueno, acá estamos mostrando los documentos. Y como somos muy malintencionados en este programa siempre, con las investigaciones que hacemos, decidimos no creerle a Roma. Entonces, ¿qué hicimos? Fui a buscar la lista de los avales del PRO, estos avales que dice Roma me falsificó, para vos presentarte como candidato tenés que presentar unos avales de los militantes del partido que firman tu candidatura, avalan tu candidatura. Bueno, conseguí la lista de los avales, agarré el teléfono, como en la vieja escuela, agarramos el teléfono, marcamos, llamamos a algunos de los avalistas de la campaña, no vamos a pasar todos los tapes, vamos a empezar con Susana Curleto. ¿Le falsificaron la firma o avaló realmente la campaña de Roma? Tratamos de desmentir al propio Roma, que dijo yo falsifiqué los avales. No nos salió. Escuchemos a Susana Curleto. ¿Avaló o no avaló la campaña del diputado Roma? Hola. Hola, ¿sí qué tal, Susana? Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Juana Morín, yo trabajo como periodista en el portal El Destape. Sí. La llamo por el siguiente tema, usted figura en la lista de avales de personas que avalaron supuestamente la candidatura del diputado Gastón Roma. Nosotros recientemente difundimos unos audios donde el propio Roma... Lo escuché. ...admite que falsificó los avales de campaña. Queríamos saber si usted había firmado o no para la candidatura. Pero me habían dicho que mi nombre estaba... Pero yo en ningún momento firmé algún aval para Roma. Claro. Es decir que el diputado le falsificó la firma. Y tiene que ser porque yo no... ¿Cómo se llama? No firmé nada para él. Bueno, es fuerte, ¿no? Porque qué sé yo, qué más pruebas hacen falta. Vos pensá en qué país estamos viviendo que esto todavía no solo no lo tocó la justicia, no se incluyó en aportantes truchos, sino que, salvo el periodista Víctor Hugo Morales, que es todo lo que está bien en este país, el resto ha evitado mencionarlo. Sí. Porque es un hombre que te enchastra todo, ¿no? Habla de todo. Lo curioso del caso es que directamente Roma dice, yo falsifique avales, yo lavé dinero, yo le pido el 10%. Lo dice sin saber que lo están escuchando. Representaría un escándalo para... Bueno, ni hablar para los medios tradicionales. Estaría bueno imaginarse esa situación y que fuera, ¿qué se llama? No sé, ¿qué hicieron? Y está grabado diciendo, ¿qué hicieron? Yo lavé plata, yo... No sé, yo creo que llegan 50 patrulleros, helicópteros, aviones, ¿no? Laurita Alonso tirándose del helicóptero ahí, qué sé yo, y lo meten preso, lo torturan, lo matan, lo resucitan y lo matan de nuevo. Sí, y bueno... Esto no salió en los medios. No sale en ningún lado. Insisto en algo. Nosotros ni siquiera le estamos creyendo a Roma. Es decir, estamos diciendo, Roma dice que falsificó a Vales. Bueno, vamos a ver la lista de avales, a ver si es así o no. Después te voy a mostrar, en primera persona, en exclusiva, el testimonio del tipo que le hizo las facturas truchas a Roma, que también fue grabado sin enterarse. Pero seguimos con Silvana Mingui. Silvana Mingui, otra de las supuestas avalistas de la campaña de Roma, insisto, un diputado admitió que falsificó firma. Fuimos a buscar a las personas que supuestamente firmaron, y esto es lo que nos dijo. ¿Hola? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Silvana? Sí, soy yo. ¿Qué tal? Un gusto. Mi nombre es Juana Morín, trabajo como periodista en el portal El Destape. Sí. ¿Vos figurás en la lista de avalistas de la alianza Cambiemos, particularmente del diputado Gastón Roma? Te quería consultar si vos habías firmado esos avales o no. Claro, sí, yo vi el informe de ustedes, ¿viste? Sí, pero no, yo me afilié cuando ellos estaban, cuando inició el partido. Claro, pero... Yo no tengo la afiliación, pero no, yo esto no... Pero no firmaste como avalista de la candidatura de Roma, digamos. No, no, no. No, yo firmé, yo, viste, bueno, cuando te afiliás, así, cuando... O sea, cuando te afiliás, pero no, no, después no, no. ¿Qué, aparezco? Claro, sí, 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 aparecés como una de las personas que firmó esos avales. Y hoy estás desafiliada. Sí, me desafilé. ¿Por qué te desafiliaste? Sí, apenas, apenas, porque no, no, nada que ver con esto, no, nada que ver con este gobierno. No, 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 no era nada, nada, no, no. ¿Lo conocés al diputado Gastón Roma? Sí, lo conozco de haber estado cuando, viste, cuando afiliaban, así, cuando estaba, pero no tengo relación con él. O sea, lo conozco como lo conocen todos. Claro. Bueno, esto es como cuando lo hiciste en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que después llegó a la justicia y el juez dijo, bueno, el 99% del listado era, como decía, a morir. Bueno, más que lo estás haciendo vos el chequeo. Estamos haciendo exactamente el mismo trabajo periodístico que hicimos en la provincia para demostrar que el PRO no lo hizo solo en Buenos Aires, que lo hizo en todo el país. Bueno, encontramos la primera punta, que es el diputado diciendo absolutamente todo. E insisto, no nos conformamos con lo que dice el diputado y lo fuimos a corroborar. También corroboramos el tema de las facturas truchas. Vos me dirás, ¿cómo hacés para corroborar? Bueno, ahí está el lavado de dinero. Vos pensá que en el lavado de las fotocopias de los cuadernos nunca se encontró la trazabilidad, ¿no? Nunca se encontró una transferencia, nada. Es decir, la plata no está en ningún lado. Hay una fotocopia de un cuaderno y hay empresarios que cuando los aprietan y los amenazan con ir presos, dicen, no, yo puse plata. Nunca, no hay un audio, no hay una factura trucha, no hay nada. Acá ya te mostramos. Cuando hacían los actos, los mails con los gastos y los comparamos con lo que declararon. ¿Sí? Decir, bueno, en el mail decía, este acto te va a salir cinco palos. Declararon dos. Y justo en la planilla decía, dos en blanco y tres en negro. Bueno, ahora directamente las facturas. Así es. No sé si ahora lo vamos a recordar. De todas formas, Gastón Roma dijo en uno de los audios que nosotros venimos repasando desde hace dos semanas, se hicieron facturas truchas. Sí. Bueno, vamos a escucharlo. Arruman primero a decir eso y después vamos a escuchar los audios de la persona que le hizo las facturas truchas al diputado para lavar dinero durante la campaña de 2015. Estamos en política. No se falsificaron los avales. Los avales se falsificaron, sí. Yo tengo una denuncia penal por eso. No sé la boguita. No se le pidió a... La boguita no. No se le pidió a Silvero que le hiciera facturas. Sí, se le pidió a Silvero. Bueno, eso es la barguita. No, no es la barguita. Era para justificar los gastos que tenía Moistre. Son seis mil pesos. Seis mil pesos son. Mejor con él. Guau. No, no es lo mismo que me dijo él. Y bueno, pero eso no es la barguita. ¿Seguro que le tomó como la barguita? ¿Sabés cuánto debemos? ¿Tenía de cuánto se debe la campaña todavía? ¿Tenía idea? Te pregunto. ¿Vos vas con la bolsa? No, yo no tengo ni idea. Hasta ahí es lo que él dice. Ahí lo teníamos a él diciendo. Falsifiqué avales, correcto. ¿Sí? Me la mandé. Ya confirmamos que sí, que es cierto. Falsificó avales porque conseguimos la lista de avalistas. Y después dice... Se pidieron facturas truchas, sí, es cierto. Nosotros partimos de la base de, bueno, vamos a corroborar ya lo que dice Román, porque no alcanza con el audio probatoriamente, digamos. A nivel periodístico, lo ideal es ponerle el moño. Bueno, vamos a buscar el moño. ¿Cuál era el moño? Encontrar el testimonio de Silvero, que es el apellido de la persona que es periodista en Tierra del Fuego, que hizo estos favores y que además le hizo facturas truchas. No solo le hacía campaña en los medios. Lo grabaron a Silvero explicando cómo fue toda la cuestión. Vamos a escucharlo hablar de las facturas truchas. Insisto, la persona que le hizo las facturas que el diputado dice que falsificó para justificar gasto de campaña. Yo estoy esperando que venga Roma ahora a Ushuaia, porque lo quiero agarrarle y decirle, mira Roma, ¿cómo quedamos esto? Vos me diste una palabra, vos me dijiste que tenía una gauchada, yo cumplí y ahora nada. Entonces, el tema es así, si vos haces una gauchada a un favor de darle una factura, de acuerdo a los monto, cobrarle el porcentaje y decirle, mira, yo no tengo problema en facturarte, por ejemplo, 5 mil pesos. Pero estos 5 mil pesos yo tengo que pagar un tanto por ciento que ponele, son mil pesos. ¿Viste? Dame los mil pesos y yo me comprometo a darle esa diferencia y después te facturo lo que vos quieras. Es muy fuerte. Es casi excesiva tu investigación. Sí. Vos sabés qué es. Bueno, ojalá Laura Alonso esté del otro lado, lo digo, sin ánimos de chicanear, porque ya van demasiadas investigaciones que está dejando pasar y capaz estaría bueno poder empezar. Técnicamente es delito la varguita, ¿no? Sí, claro. Además, esta cuestión de yo te hice la gauchada de hacerte una factura, después por lo menos pagame los impuestos, le dice, porque ni siquiera tuve la decencia de pagarle los impuestos, Roma, a la persona que falsificó las facturas. Silvero es su apellido y sigue hablando Silvero, que estaba muy enojado con la gente del PRO, con Gastón Noma particularmente, porque dice, yo te falsifiqué las facturas, yo te ayudé a lavar plata durante la campaña y no me diste ni un cargo. Escuchémoslo. Tengo que decirte, y lamento un poco, me dice, que de todas las gentes que el PRO va a poner y acomodar en lo que es la provincia de Tirar al Fuego, bueno, lamentablemente, dijo, va a ser gente del radicalismo, donde fue el negocio que se hizo, y dice, hay muchos que ya han hecho negocio en algunos ministerios impuestos con Mauricio Macri, ¿viste? Acá hay una cosa que es muy clara y es cómo te lavan el cerebro de los medios de comunicación, ahora un rato lo vamos a charlar igual ya en el cierre del programa, pero cómo te lavan el cerebro con los gnocchis, los gnocchis de la Cámara, los gnocchis de la política, qué sé yo, este tipo está diciendo abiertamente, me prometieron cargos y terminaba acomodando a los radicales porque el negocio venía por otro lado, Roma la semana pasada diciéndole a la Moretti, el pibe que lo graba, che, cállate la boca y yo te prometo un cargo en el Renar, bueno, todas estas situaciones en que obviamente para los medios son noticia cuando llega una letra acá y que no son noticia cuando el gobierno tiene algo que ver. Cerramos escuchándolo a Silvero, si te parece, contando directamente que él estaba siendo desperdiciado, pues dice, yo tengo facturas para hacerte, yo soy proveedor del Estado y trabajo en una radio encima, imagínate los negocios que se perdieron conmigo. Tienes razón. No lo digo yo, lo dice Silvero. Yo a Tomás le dije, mira, tengo la herramienta de la radio, vos no querés incorporar la radio para lo que sea, no importa, yo tengo un montón, yo soy proveedor de gobierno, soy proveedor del Estado y bueno, seguiré trabajando solo como trabajaba antes, pero me da una pena porque usted, hay mucha gente como yo que tienen muchos valores que ustedes tenían que haber aprovechado y no lo quieren aprovechar. Está enojado porque no lo aprovechan para seguir currando. A ver, Roma dijo, yo falsifiqué avales, lo fuimos a buscar a los avalistas, confirmado, no pusieron plata, están dispuestos a declarar, ya lo tenemos. Dijo, falsificamos facturas para lavar dinero en la campaña, conseguimos al tipo que falsificó la factura y que empieza a decir cualquier cantidad de cosas y el audio es más largo, digo, hay para divertirse, lo vamos a pasar en la radio, en la semana, todo. Y después tenemos el tema de cómo funciona el PRO y toda su cuestión interna de la política. El propio Roma admite que el PRO funciona así y lo admite con un término un tanto sexual. No, yo quiero que funcione la cosa. Yo lo que veo es que no va a funcionar. Si querés, va a funcionar como funciona el PRO en todas las provincias. A nosotros nos van a decir cómo va a ser la lista, la va a venir a ordenar Quique y va a ser así. Vos vas a poder venir ese día y decirle, mirá, no estoy de acuerdo que vaya este acá porque me hizo tal cosa o tal otro. Te va a escuchar y él va a hacer lo que él quiera. Vivimos en Buenos Aires que si no le chupan la pijada y estás ahí, genera empatía y todo lo demás, no te dan bola. Y no te dan bola y no te enterá ni el día que van a ir a la zona como dicen. No lo había visto. Si no, vas a hacer algún favor. Sí, sí, algún favor sexual. Es obviamente una metáfora, ¿no? Sí. No de las más ilustradas tal vez, pero... Se va a poner celoso Majul. Está bien. Una metáfora al fin. Qué difícil sería. Y cerramos con Gastón Roma y Emilio Monzó. Emilio Monzó, titular de la Cámara de Diputados, quien el día de mañana tal vez tuviera que desempatar un posible desafuero de Gastón Roma. Ponele. Claro. Parece que Roma no lo quiere mucho a Emilio Monzó, tal vez porque sea peronista, tal vez por sus raíces, pero lo cierto es que dice, me da dolor de estómago verlo a Emilio Monzó. A ver. Yo no tengo empatía con Emilio Monzó. No tengo empatía con Emilio Monzó. Pues ya me cagó dos veces y no tengo empatía. No le creo al tipo, creo que es un falso, que es un mentiroso, que esto y lo otro. Y no tengo empatía. Lo veo y me revuelve la tripa. Y no lo puedo manejar. Estoy haciendo un curso para manejarlo. Bueno, es muy impresionante la investigación. La verdad, nunca habíamos visto, los que hacemos periodistas en Argentina, nunca habíamos visto semejante nivel de documentación. Porque uno en el periodismo no necesita mostrar todas las pruebas. Vos haces la investigación y después la justicia hace el resto del trabajo. Digo, si vos recopilás todo lo que se ha visto hasta ahora, desde los planes ellas hacen y Argentina trabaja, que le habían puesto la plata a ellos. Después aparecieron la plata negra, también se puso a nombre de concejales y de excuncionarios de Cambiemos. Después las afiliaciones truchas. Después fuiste al colegio electoral. Después mostramos los actos con los mails. Mirá cómo gastaron la plata negra. Digo, acá realmente está donde fue a parar la plata, cosa que no existe en la fotocopia de los cuadernos. Ahora escuchas y después encima, el tipo que hizo las facturas dice, yo hice las facturas para lavar guita. Es muy contundente, es muy contundente. La verdad, yo creo que ustedes deben estar pensando lo mismo. Si todo el pueblo argentino tuviera la posibilidad de escuchar esto, de lo que se van a enterar una cantidad relacionada con el tamaño y el porte que tiene nuestro medio de comunicación, si todos se enteraran de esto, Cambiemos no puede ganar una elección más. Cambiemos no puede ganar una elección más.